Hoy estamos en Talavera de la Reina y vamos a conocer a nuestro protagonista, Nicolás, experto en cerámica con una trayectoria de más de 50 años. Yo estoy deseando conocerle. Vamos a ello. Todo inicio de artista tiene algo peculiar. ¿Cuál fue el tuyo? Yo simplemente pintaba porque me gustaba. Aprovechaba los momentos, incluso cuando venía del campo, a lo mejor en lugar de irme a jugar con los amigos, a lo mejor me ponía a dibujar. Ahora la pintura está seca y veis cuando yo paso el pincel, como resplandece un poquito porque está húmedo. Que esto ya revive cuando mi amigo Vulcano da su gracia. ¿Cuál es una de las características que podría identificar la obra de tu amigo? La clásica greca, esa roja que hay, que vuelve en alguna de su obra. Que como pintor es bueno, pero encima, como dice él, tantas veces que tiene que pasar por Vulcano, hasta que no pasa por Vulcano, pues no se ve realmente el trabajo que hace. Nicolás, ahora mismo estamos en uno de los sitios más importantes de tu taller. Sí, está ya el horno, que es donde se concreta la fase del bizcochado y el esmaltado. Es el momento más deseado del ceramista, pero a la vez el más temido, porque cuando abres la puerta, con toda la ansiedad de verlo, el resultado, pero si es satisfactorio, es un placer. Pero si salen, al contrario, no me gustaría veros por aquí, como empiezo yo aquí, yo solo a revolotear. Colás, le conozco desde hace aproximadamente 32 años. Nos une una gran amistad y para mí, que es el mejor ceramista que conozco y a las pruebas me remito, porque ha tenido premios importantes. La obra en cuestión tiene una imagen y un diseño muy potente, ¿no? La imagen es un emperador romano y es muy potente, porque con solamente la túnica, que es unos colores granates potentes, muy fuertes, pues va a quedar, creo, espectacular. Ya digo, ya va bastante avanzado. Bueno, aquí he hecho ya de tan harto que estoy ya, del romanito, le he pintado a uno aquí diciendo que, bueno, ya vete de aquí, vete de aquí. Puedo presumir de tener grandes monumentalidades por ahí, pero sí, tengo algunas cositas también y como veis, bueno, y murales ha hecho uno los suyos, claro. Nicolás, te dejo solo para que dediques todo tu tiempo a terminar la obra. Sí, a ver si soy capaz de rematarlo ya de una vez. Hasta luego, muchas gracias. 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 Gracias.